Solamente así Solamente así Solamente así Yo te doy mi amor Cuando sabías que yo cantaba Y me gustaba de ser el verso Y cuando ya estoy enamorada Y me canto un cabello liberto Y cuando ya estoy enamorada Y me canto un cabello liberto Será por eso que siempre tengo La melodía y el pensamiento Solamente así Yo te doy mi amor 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 Por eso espero Si te creo que Con el amor A mis días Pensando Solamente así Yo te doy mi amor Solamente así Yo te doy mi amor Solamente así Yo te doy mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!